ok te voy a soltar ok párate bien y doble las rodillas si yo sé y estás tratando súper bien tú sabes eso ok ok doble las rodillas doble las rodillas presta atención doble las rodillas y después de esto después de esto yo te voy a hablar ok doble las rodillas doble parte ok parte ok listo presta atención listo ok ajá 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 siéntate y aquí